Les agradecía por formar parte del equipo que de alguna manera promueve este tipo de cursos. Les comentaba un poco que el programa integral de proyectos está integrado por tres módulos. El primero está ligado a lo que es diseño y formulación de proyectos. Es una primera parte que nosotros vamos a tratar de desarrollar hoy día, esta tarde. Luego viene la parte de gestión de proyectos, que es un poco más elaborado para poder ejecutar eso que nosotros en algún momento habíamos pensado. Y la tercera parte es un módulo que está ligado principalmente al uso de un software que se llama Microsoft Project, que da soporte a todo lo que vendría a ser la ejecución del proyecto, desde la parte de lo que es la programación hasta la ejecución propiamente del cierre de este proyecto. Entonces, hoy día vamos a trabajar una primera parte del primer módulo, que está ligado principalmente a entender los proyectos, un poquito encontrar la diferencia entre lo que es un proyecto y un emprendimiento, y ver la importancia que tiene esta etapa que para muchos de repente no es que sea desconocido, sino que es un poco dura, porque uno a veces uno quiere sacar adelante un proyecto y no entiende realmente cómo poder formularlo. Entonces, vamos a ver esto en términos generales y voy a ir desarrollando algunas otras ideas. Las preguntas, como decíamos al final, para poder tener todo el espacio y poder determinar lo que nosotros vamos a desarrollar esta tarde. A ver, me confirma solamente si pueden ver mis diapositivas, por favor. Aún no se visualiza, profesor. Voy a compartir entonces, un minutito, puede ser que hay un premio en compartir. Ahora sí se puede visualizar. Ahora sí, perfecto. Sí. Entonces, vamos a comenzar desarrollando las siguientes ideas. Bueno, ya mi presentación no la voy a repetir, solamente vamos a ir directamente a la agenda. Bueno, ¿qué son los proyectos? ¿Cuántos tipos de proyectos podemos hacer? Son preguntas que a veces uno se hace, ¿no? ¿Por qué utilizamos ciertas estadísticas para poder analizar proyectos o ver si es posibilidad de que este proyecto salga o no salga ventajoso? ¿Por qué invertir? ¿Cuáles son los ciclos de los proyectos? ¿Por qué tengo que hacer algún tipo de proyecto en un determinado momento dentro de lo que es la economía? De alguna manera, estamos embuidos en un entorno económico que es fluctuante. ¿Qué tipo de proyectos tengo que hacer en cada uno de los momentos que nos toca dentro de este ciclo económico? ¿Cuáles son las etapas del proyecto? Y una vez que terminemos esto, podemos hacer un espacio de diálogo y preguntas. Comencemos planteando la propuesta de qué cosa es un proyecto. Si nosotros tomamos como base la definición que está dada por lo que es el PMI, el Project Management Institute, nos podemos dar que muchas cosas que nosotros llamamos proyectos realmente no son proyectos. Si decimos que un proyecto es un proceso no repetitivo, posiblemente sí lo entendamos. Que se caracteriza por una secuencia clara y lógica de los acontecimientos. Dos, y ahí podríamos comenzar a tener alguna duda de que algunos proyectos realmente tienen una lógica. Porque te rompen una pista y después, pasado un par de semanas, te vuelven a romper la misma pista que la cerraron. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Por qué no lo hicieron a la vez? Con acontecimientos determinados. A ver, miren lo que les dice. Con un principio determinado, una etapa media y un final. Pregunta, ¿cuántos proyectos realmente están en una etapa inicial y no llegan ni siquiera a una etapa media? Y si llegan a una etapa media, lo dejan ahí y no tienen un final establecido. ¿Cuántos proyectos están por hacerse? No quiero tocar un tema mayor, pero estamos en una etapa en la cual ya estamos encima del fenómeno del niño. Hay muchas zonas que ya se están viendo afectadas y cuántos proyectos no salieron porque no se hicieron en realidad. Entonces, a eso me refería cuando les decía que muchos eventos que les llamamos proyectos realmente no son proyectos. Se centraliza en un objetivo claro. ¿Cuántos proyectos que nosotros conocemos realmente tienen un objetivo claro? No quiero poner en discusión mucho de las intenciones de ciertas autoridades, pero hacer monumentos o hacer miradores, no sé hasta qué punto realmente genere un beneficio económico. Tenemos para poder hacer de repente proyectos que aporten a la comunidad, que aporten a la sociedad y no los estamos realizando. Te dice, ¿no? Sobre un plazo estimado con costos, recursos, parámetros de calidad específicos. ¿Cuántos proyectos te dicen va a demorar un año? Pasan tres años y siguen cinco, seis, siete años y siguen y nunca se termina. Con costos determinados. Proyectos que inicialmente costaban X miles de soles y terminan costando mil X y que es eso, miles de soles. Entonces, si nosotros evaluamos realmente qué cosa llamamos proyectos, muy pocos son realmente los proyectos que podrían ir a los proyectos, ¿no? Duele decirlo, pero esa es nuestra realidad. Y justamente en este curso que nosotros necesitamos, lo que hacemos es darles una real visión de lo que significa hacer proyectos. No es que alguien soñó o que alguien ideó a hacer algo y comenzó a hacerlo y lo dejó. No, un proyecto tiene muchas etapas que tienen que ser concluidas y tienen que ser gestionadas. Justamente es ahí donde nosotros tenemos que focalizar nuestra visión. Tenemos que planificar los proyectos de manera adecuada. ¿Cuántos tipos de proyectos existen? ¿En qué áreas podría desarrollar proyectos? Miren ustedes, cuando hablamos de tipos de proyectos, y quiero que haga un ejercicio de multiplicar cada uno de estos elementos que les voy a decir, ¿ya? Empresas nuevas, expansión de plantas, adquisición de nuevos equipos, reemplazo de equipos, tecnologías, desarrollo de tecnologías, etcétera. Dentro de esos subgrupos que les he dado, podemos todavía reclasificarlos en proyectos para industria, para la agroindustria, para servicios, para energía, para minería, para servicios logísticos. Ya estamos hablando de muchos tipos de proyectos. Si a esto le adicionamos que pueden ser proyectos de inversión, de investigación aplicada, de investigación, desarrollo e innovación, ¿cuántos proyectos podríamos trabajar? Ya se están dando cuenta de que no es un solo tipo de proyectos. Tenemos muchos proyectos por realizar. Si a esto lo multiplicamos por su origen, proyectos de origen público, privado o mixtos. Entonces, más aún todavía, tenemos mucho más posibilidades de poder trabajar. Por su ámbito, podrían ser proyectos de ingeniería, económicos, médicos, tecnológicos, informáticos. ¿Cuántos proyectos se pueden hacer? Educativos, productivos, sociales, de investigación. Y aún así, ¿no? Ya con esto ya creo que desbordé, pero terminemos viendo esto. Locales, regionales, nacionales, internacionales. En las cuales podamos compartir con otras empresas de otros países, con otros gobiernos de otros países, para desarrollar nuevos proyectos. Y no solamente nuevos proyectos, sino proyectos para mejora, proyectos de investigación. ¿Cuántos tipos de proyectos podemos hacer? Pero todo esto no tiene una razón de ser si es que no tienen un final determinado, un final establecido. Los proyectos se inician, se trabajan y se concluyen. Muchos proyectos no los podemos llamar proyectos porque iniciaron y nunca pasaron a una etapa media. No podemos llamar proyectos aquellos que iniciaron, de repente comenzaron a hacer algo y nunca los cerraron. Cerraron proyectos abiertos. Entonces, cuando vemos esta gama de posibilidades, ahí es donde realmente tomamos conciencia de lo que significa hacer un buen proyecto. Y eso es lo que nos interesa. Que los participantes de este programa integral tengan como base esa potencialidad para desarrollar proyectos y segundo, esa competencia para gestionar y terminar proyectos. Es lo más importante. Muy bien. Voy a avanzar un poquito. Y la pregunta es, ¿hay mucho número, mucha matemática en proyectos? Realmente no. Lo que se tiene que hacer es interpretar. O sea, la capacidad de análisis estadístico es importante. Es importante. Bueno, tengo datos hasta el 2021. No quiero mostrar, digamos, cómo estamos ahorita porque de repente nos vamos a preocupar más de lo que ya estábamos preocupados. Pero quiero que vean que si vemos una estadística, posiblemente nos sintamos un poco atemorizados por decir la pregunta cuánto número, cómo interpreto estos números. Señores, hay un aspecto importantísimo, ¿no? Nosotros podemos ver estadística, pero tenemos que saber cómo interpretar esa estadística. Definitivamente hasta hacia el 2021 teníamos ahí un rebote. Si muestro las cifras de los últimos dos años, tres años, es preocupante. Porque tal vez, y quiero que lo vean de esta manera, ¿no? Cuando se habla de que hemos entrado en una etapa de recesión, es porque definitivamente esta curva, que hasta el 2021 fue un rebote después de la época de pandemia, esté bajando. Y posiblemente esté bajando mucho. Porque estamos en un tema muy complicado. Y la pregunta es, ¿y yo podré hacer los mismos proyectos en una etapa de crecimiento que en una etapa de recesión? ¿O serán diferentes los tipos de proyectos que tengo que hacer? Por lo tanto, tengo que analizar la estadística, pero tengo que analizar la estadística bien hecha. Porque miren ustedes, esta información es del Banco Central de Reserva, ¿cierto? Es una información formal. Pero esta misma información que aparentemente nos puede decir, pues, oye, pero, ¿cómo nos encontramos? Si ustedes hacen un poquito de estadística, solamente, y no quiero, como les digo, mostrar en los últimos dos o tres años, pero miren la situación. Si yo hago una regresión, una línea, una línea que me una los últimos años, definitivamente no me va a salir una línea hacia arriba. Miren cómo hemos estado en los últimos años. Bueno, esto se fue una pandemia, ¿cierto? La línea de crecimiento nos ha ido para arriba. Y eso es justamente uno de los puntos más importantes para realizar proyectos. Porque tenemos que entender la realidad en base a números. No es que vayamos a hacer cosas sofisticadas, es la interpretación. Miren ustedes. Aparentemente, sí, esta es la realidad. Está caída, caída, caída. De hecho, que teníamos que seguir cayendo. Por ahí alguien de repente nos decía, no, somos el cherry de la torta. Sí, posiblemente seamos uno de los países que menos impacto ha tenido económicamente, pero eso no significa que estábamos bien. Miren ustedes esta siguiente estadística. Si yo les muestro esta estadística, todo el mundo estaría contento. Dirían, puche, definitivamente somos lo máximo, ¿no? Mentira. No necesariamente es lo máximo. Ahora la pregunta es, ¿cómo quieres tú ver la estadística? ¿Quieres ver esta estadística en la cual, si bien tú estás acumulando datos, te va a salir algo positivo? ¿O quieres ver esta estadística en la cual tú ves realmente la realidad año a año? ¿No? Miren ustedes. Solamente, y con datos originales, datos, digamos, fiateados, tenemos esta doble, doble concepción de la realidad. Imagínense ustedes, si es que no lo supiéramos interpretar. Y en proyectos tenemos que saber interpretar datos para poder tomar decisiones. Definitivamente, un proyecto con un dato en el cual me está diciendo que esto está cayendo, no es igual a un proyecto que yo tomé una decisión en la cual diga que esto está subiendo. ¿No? Por eso es que tenemos que estar conscientes de los números, de los datos que trabajamos. Posiblemente esto sea un gráfico que a ustedes les llame la atención. Bueno, lo que sucede es eso realmente, que hay algo que es más evidente que, siempre he dicho, que la ley de la gravedad, ¿no? Y de algo que no podemos escapar, ¿no? Hasta la gravedad podemos escapar cuando salimos al espacio exterior. Pero de esta realidad no podemos escapar, que es el ciclo económico. Habrá momentos en que estamos en la etapa de expansión, luego entraremos a una etapa de recesión y llegaremos a una etapa de depresión. Cuando lleguemos a la etapa de depresión tendremos que sí o sí salir de nuevo. Pero este ciclo económico no es otra cosa que un zoom de lo que nosotros vemos en el tiempo. O sea, hay una dinámica económica que se maneja y que está dada por la economía mundial y no la vamos a cambiar. Entonces, tenemos que adaptarnos a esa dinámica y tenemos que entenderla. Entonces, existen los ciclos económicos a largo plazo, que son los de esa línea azul que ustedes ven, pero existen los ciclos económicos a corto plazo y entonces ahí es donde nosotros nos confundimos porque pensamos que estamos ya saliendo cuando no es así. Nos estamos hundiendo y nos estamos hundiendo más. Oye, ya estamos saliendo, estamos en... Qué error, ¿no? Entender que este punto es una etapa de expansión cuando nos queda mucho todavía porque realmente nos estamos siguiendo hundiendo y esa es una de las razones por las cuales a veces uno dice ¿y en qué momento esto para? Bueno, va a parar cuando realmente lleguemos a tocar fondo. Y en este momento, entonces, volveremos a crecer un poco a poco y seguiremos hasta una etapa de expansión. De esto no podemos escaparnos. ¿Los proyectos que yo haga en esta etapa de recesión tienen que ser los mismos que yo en una etapa de crecimiento? Definitivamente no. Tenemos que saber interpretar en qué momento nos encontramos para poder tomar decisiones de qué tipo de proyectos tenemos que hacer. Entonces, y considerando todo ese abanico de posibilidades de proyectos, ya se imaginan que habrán proyectos que así como lucecitos de Navidad algunos se encenderán, otros se tendrán que apagar y otros se tendrán que prender y otros se tendrán que apagar porque depende del momento en que nos encontremos. No todos los proyectos son buenos en todos los momentos. por lo tanto tenemos que estar conscientes de esta situación para poder hacer proyectos. En fin, ¿para qué hacemos un proyecto? Porque hay una sola verdad inmutable, como digo, ¿no? Una sola verdad inmutable y la verdad inmutable es que es imposible crecer y prosperar si no hay inversión. Así de sencillo. Es la única verdad que existe. es la única razón por la cual estamos tratando de escuchar este Masterclass pues una de las razones por las cuales yo quiero aprender más sobre esta metodología. Tengo que generar flujo de caja positivo. En otras palabras, tengo que tener algo en el bolsillo. Tengo que añadir valor a mi empresa. Quiero que mi empresa tenga el mismo valor que tiene no sé Amazon, Google y hoy en día este Microsoft. Hasta hace un año, año y medio, Google marcaba el paso igual que Apple. hoy quien marca el paso Microsoft. Aproximadamente 3 mil billones de dólares no es poco, ¿no? La economía nacional estamos hablando de 2 mil billones perdón, 2 billones de dólares. La economía de todo un país Perú trabajando durante un año mueve 2 billones de dólares. En Estados Unidos una sola empresa mueve 3 billones de dólares. En otras palabras, si nos ponemos a comparar, yo sé que las comparaciones son odiosas, pero esa es la realidad. O sea, lo que nosotros movemos como país durante un año es mucho menos de lo que mueve una sola empresa en un año en otro país, ¿no? Es el valor de mercado. por lo tanto si no invertimos no crecemos. Es una de las razones por las cuales tenemos que hacer buenos proyectos. Sí, ahí yo sé que ven a ese elefantito, a los que un poquito conocen la filosofía hindú se dan cuenta que es el elefantito de la prosperidad, del dios de la prosperidad, y te dicen que hay que repetir esto como un mantra, me hago más rico solo si invierto en negocios que generen valor. ¿Y ahora dónde están esos negocios? ¿Dónde se encuentran esos negocios? Bueno, pues tenemos que entender nuestra realidad, tenemos que comprender la economía de un país, tenemos que saber dónde tenemos que poner los esfuerzos para poder sacar adelante empresas que generen valor. ¿De acuerdo? Decisiones como debería comprar otra fábrica o solo modernizar algunas instalaciones antiguas, debería comprar una maquinaria cara, o solo alquilar o debería comprar a un rival clave o un proveedor importante. Bueno, estas son decisiones que de alguna manera me van a llevar a conceptualizar los elementos de un proyecto, pues, las decisiones de un proyecto. ¿Qué tengo que hacer? Y para hacer esto, ya sea comprar, modernizar, alquilar, comprar, tengo que evaluar económicamente, tengo que ver qué cosas me convienen. Y eso es justamente lo que nos lleva a la siguiente diapositiva. ¿Es igual hacer un proyecto que un emprendimiento? Disculpen, a veces tengo la mala costumbre de decir pues que en nuestro país, y digo nuestro país porque me duele cuando dicen este país, como si no formaran parte de esta realidad. En nuestro país se confunde mucho y a todo mundo le damos un cliché. Por ejemplo, cuando hablamos de emprendimiento, todo el mundo es emprendedor, pero para ser emprendedor tienes que tener ciertas características. Y si vas a invertir, también tienes que tener ciertas características. Una inversión implica que tienes suficiente recursos como para poder desarrollar una infraestructura inicial sobre la cual vas a desarrollar algo. Pero un emprendimiento no existe tanto recurso. En un emprendimiento solamente tenemos ganas de hacer algo, pero tenemos que hacerlo bien. Y por lo tanto tenemos que relacionar los elementos de un proyecto con un emprendimiento. Y eso lo vemos de esta manera. Oye, ¿en emprendimiento se hace un estudio de mercado? Sí, se hace un estudio de mercado también. Lo único que se hace un estudio de mercado mucho más rápido, como lo planteo acá. De repente en un proyecto un estudio de mercado implicará hacer todo un análisis cuantitativo, cualitativo, ¿no? Muy sofisticado. En un emprendimiento no se requiere tanto, pero tengo que saber dónde está mi perfil de cliente, qué cosa es lo que quiere mi cliente. Y si tengo un problema, porque esto también va por ese lado de ahí, tengo que entender cómo solucionar ese problema. ¿De acuerdo? Entonces el concepto de deshabilidad siempre va a estar presente. Oye, en un proyecto tengo que analizar la parte técnica, tengo que saber cuál es mi organización que debo tener como mínimo para saber cuál es mi recurso humano y tengo que tener claro cuáles son los procesos que tengo que desarrollar para poder saber cuántos de recursos necesito para que esta cosa funcione. Oye, y en emprendimiento también lo tengo que hacer, pero lo tengo que hacer muy rápido porque tengo que reconocer cuáles son mis actividades claves y tengo que reconocer cuáles son mis recursos claves. No es que no lo esté haciendo, también se hace, pero se hace mucho más rápido. Oye, estos estudios posiblemente me lleven a hacer 10 páginas de estudios, sí, muy rápido y de repente por ahí si voy a invertir mucho más de repente necesito un poco más de confianza y por lo tanto necesito hacer un pre-factibilidad y si de repente necesito voy a hacer una inversión mucho, mucho mayor tengo que tener mucho más confianza de los datos que estoy recibiendo, por eso que tengo que pasar una factibilidad muy bien. En caso de un emprendimiento como no tengo mucho recurso tengo que hacerlo muy rápido y si falló tengo que cambiar otra idea y no puedo mantenerme en una idea eternamente. Pero de nada me sirve saber que existe la necesidad o existe el problema y que puedo resolverlo técnicamente. ¿Por qué? Porque lo que me interesa finalmente es si va a ser o no va a ser rentable, si voy a generar o no voy a generar valor. Por lo tanto el concepto de viabilidad económica es importante. Por eso parte todo de una lógica económica y termina en una lógica económica. Habrá muchas necesidades pero no existirá la tecnología para poder cubrir esas necesidades o habrá muchas tecnologías pero esas tecnologías no me sirven de nada porque nadie las necesita. solamente requiero de aquellas tecnologías que puedan solucionar ciertas necesidades pero de nada me sirve tener tecnología y cubrir necesidades si no me son rentables. ¿Cierto? Entonces ¿dónde tengo que apuntar? Aquellos proyectos en los cuales haya una necesidad exista una tecnología que permita cubrir esa necesidad pero a su vez me retorne en valor o en otra palabra generación de dinero y ahí es donde tengo que focalizarme ¿cómo lo reconozco? vuelvo a la gama de proyectos ¿qué proyectos son los que tengo que desarrollar para poder lograr esa propuesta de valor? son elementos que tengo que considerar en la formulación de proyectos no es que por ahí se me ocurra algo y lo saco no, no, no ya sea emprendimiento ya sea proyecto tengo que analizar esos elementos mercado tecnología y ya viviré económico ¿muy bien? ¿y eso lo puedo ver desde el punto de vista de un proyecto público-privado? sí en un proyecto público nace todo de una idea que tengo que desarrollarlo y tengo que luego analizarla sí y en un proyecto público bueno, un proyecto público es la cosa mucho más complicada porque no tiene que nacer pues de una necesidad no nace de una idea nace de una necesidad y una necesidad que es compartida por la sociedad por eso tengo que hacer un buen trabajo de identificación de la necesidad porque si no va a suceder lo que por ahí se ve como proyectos ¿no? hago un proyecto un monumento y digo que está cubriendo ¿qué cosa está cubriendo? no sé alguna necesidad solo Dios sabe si no identifico la necesidad de nada me sirve hacer proyectos públicos tiene que haber una etapa de diseño y formulación en el caso de un proyecto público normalmente están financiados ya sea por deuda o ya sea por tesoro público pero tengo que identificar y tengo que principalmente saber formularlo ¿por qué? porque después tengo que ejecutarlo y tengo que ejecutarlo bien porque después vienen los indicadores ¿fue pertinente hacer ese proyecto? no fue pertinente hacer ese proyecto ¿fue eficiente mi uso de recursos? ¿fue eficaz en términos de tiempo? ¿tuvo el impacto que yo quería? entonces esos elementos son los que se ven dentro de un proyecto público rápidamente un ejemplo yo tengo una zona que tiene una necesidad de reducir la cantidad de niños con enfermedades gastrointestinales de 20 niños 18 tienen problemas perfecto ¿qué cosa es lo que me piden? ah ya perfecto 10 postas médicas hagan 10 postas médicas si hacen las 10 postas médicas todos felices todos contentos porque hicimos el proyecto en un proyecto público no se ve necesariamente el objetivo se ve la finalidad porque después pasado de 3 años nos vemos cuenta de que de 18 niños bajaron solamente a 15 oye pero se ha hecho una inversión tremenda y lo más hecho es que no tiene impacto ¿por qué? porque posiblemente no era necesario hacer 10 postas médicas sino lo que se requería era llevar 10 médicos a la zona y con 10 médicos a la zona de repente el impacto era de 18 sobre 20 0 sobre 20 entonces estos elementos en los cuales nosotros tenemos que tener que focalizar nuestro estudio es lo que nos da la diferencia y nos permite realmente entender lo que vendría a ser la lógica de un proyecto para terminar definitivamente tenemos las etapas generales de un proyecto que es la parte de definición la parte de planificación esta parte es la parte de diseño en formulación acá tenemos la etapa ya de gestión de proyectos donde nosotros planificamos controlamos y ejecutamos el proyecto hasta concluir oye ¿y qué herramientas se utiliza para poder planificar y controlar? o sea esta parte de acá parece que está el Microsoft Project ¿y qué herramientas utilizamos para estructurar ahí está el Excel ¿de acuerdo? entonces son elementos que tenemos que tener clarísimo para poder desarrollar proyectos no sé creo que he llegado a tiempo nada eso sería lo que nosotros desarrollamos en este proyecto en este programa integral si tienen alguna duda alguna consulta por favor con todo gusto para poder cubrirlos